Existe la posibilidad de una colaboración con Fersan of PTEC. Eso sí, siempre hablamos por WhatsApp, nos llamamos a nosotros mismos. Ambos queremos hacer algo juntos, conocernos. Aún no hay un nombre y un proyecto en particular, pero la voluntad está ahí. Donde te ves en 10 años. Lo lindo de ser actor es estar abierto a todo, a las oportunidades, y es algo que me emociona porque no sabes nada a ciencia cierta. Esto siempre me da más motivación. Digamos que me motiva el mismo hecho de no saber. Dejarías el género de la comedia romántica para competir con películas más desafiantes, dramáticas o históricas. Este es un error en el que caen muchos actores. Cuando hacen una cosa y se vuelven populares, como lo hice con Daydreamer internacionalmente, intentan cambiar de rol. Pero, ¿por qué abandonar el tipo de trabajo para buscar algo nuevo ahora mismo? ¿Por qué? ¿Por qué no continuar? A los 30, ahora me siento mejor interpretando papeles como ese. Cuando tenga 40, no podré hacer comedia romántica. Es una edad más madura. En ese momento estaré haciendo más películas históricas o de acción. En resumen, diferentes roles. Por ejemplo, Hugh Grant o Julia Roberts han hecho principalmente comedia romántica. Se han vuelto icónicos. En Turquía hay pocos, se convierten en protagonistas de las comedias románticas y luego ya no lo hacen, como si fueran productos menos valiosos. No lo creo porque una comedia romántica también es algo precioso, y es difícil, no es nada fácil. Requiere diferentes cualidades y esfuerzos. ¿Quién es el actor que te inspira? Brad Pitt, Mel Gibson y Johnny Depp por su estilo. Estos tres actores siempre me han inspirado. Cuando entró la actuación en tu vida. Me pasó cuando era abogado. Me di cuenta de que no quería ser abogado. Tenía demasiada energía para liberar. En Pricewaterhouse y Cooper me había iniciado en el sector de fusiones, adquisiciones y fiscal. Entonces estaba haciendo derecho corporativo. Sin embargo, estaba abierto a todo. Ser abogado me aburría. Como personaje, soy una persona que a menudo corre el riesgo de aburrirse. Cuando sucede, eventualmente me voy. Nunca debo aburrirme. No quiero saber qué haré en 10 años porque pensar esto me aburre, de hecho. Quiero estar abierto. No quiero saberlo. Quiero sorprenderme, dar la bienvenida a lo que la vida, incluso sin darme cuenta, me traerá. Candy Beat en Daydreamer también le pregunta a Sanem si quiere aceptar las sorpresas que le trae la vida. Candy Beat tiene muchas cosas de Kanye Man. Como actor, agrego mucho de mí mismo a los personajes que interpreto. Esto significa improvisación. El personaje se transforma de una manera diferente a la del guión. Faruk Turgut es el productor de cine que más creía en ti. ¿Qué piensas de él? Pienso lo mejor de él. Lo veo como un papá, una persona muy inteligente, una persona que tiene valores. Él da a todos los que lo merecen, es una persona verdadera y valiente. ¿A dónde te lleva tu corazón? En el set. En una entrevista anterior dijiste que cuando te cortas el cabello lo donarías a una organización benéfica. Renunciamos a esta idea porque la gente la percibió como algo megalómano. La gente criticó la iniciativa. La gente siempre busca algo para criticar. Incluso si lo haces de forma positiva, la gente lo ve de forma negativa. ¿Apoya alguna organización benéfica? Sí, pero no puedo decir cuáles. Probablemente Khan no quiera que la gente sepa que organizaciones benéficas apoya porque la organización benéfica se hace por el pero no se dice, eh. Le gustaría ser un testimonio de una campaña de caridad o convertirse en embajador de una organización humanitaria. Sí, ¿por qué no? Pero cuando haces algo así, la gente siempre está buscando algo desagradable que decir sobre lo que haces. Tienes que ser muy cuidadoso. Lo haces con la humanidad, pero la gente la desvía, la falsifica. Y esto es bastante peligroso. Por tanto, debe ser algo profesional en el que confiar y sentirse protegido. Si siento que me están protegiendo, les doy el visto bueno. De lo contrario, siempre es un caos. Tengo que evitar el caos. Odio las situaciones caóticas. ¿Qué tipo de música te gusta más? Me gustan las obras muy grandes donde hay canciones italianas, españolas, inglesas, turcas. Siempre prefiero remezclar canciones. ¿Cuál es tu canción favorita? La vida es variedad. Cuando escucho una canción 50 veces, ya no la escucho. Me gusta la versión renovada de la música antigua. Hay bandas que rehacen las canciones y las hacen más estimulantes que las originales. Y esto rejuvenece la canción. Por ejemplo, una pieza pesada, la rehacen y la transforman en algo menos antiguo. Estar abierto a estas noticias es importante. ¿Te gusta viajar? Sí, pero me resulta difícil hacerlo. También porque estoy muy ocupado. Si fuera una persona desconocida, viajaría más. De hecho, no he podido hacer un viaje de placer durante mucho tiempo. ¿Cuál es tu relación con el éxito? Ahora te has convertido en un fenómeno internacional. No me considero un fenómeno internacional. Solo quiero olvidar esto. Saber y recordar cosas te trae infelicidad. Intento vivir como una persona normal. No es que me despierte y diga que soy un fenómeno. Me despierto y olvido. Me olvido cuando me muevo, me olvido cuando viajo, me olvido cuando vengo aquí. Me gusta olvidarme de mí mismo. Pero tengo que recordarlo cuando es necesario. Cuando no es necesario, prefiero olvidar. ¿Cómo sientes la popularidad de este momento? Lo mejor de este momento es que la gente me ama y este amor es algo muy emotivo. Saber que eres amado es puro. Y cuando veo que la gente se me acerca con camisetas con mi foto, entiendo que no lo hacen porque sea famoso, sino porque aman. Mis fans en este punto son muy fanáticos. Es una manía, es una cosa muy particular y esto me emociona, me emociona mucho. ¿Qué opinas de que en Italia te hayan dedicado un helado? No es la primera vez. En España, una señora coloreó toda su casa con mi foto. Sin embargo, lo veo como algo positivo, conmovedor y emocionante, es una locura. Pero no es la primera vez. Esto ha estado sucediendo durante dos años. Pero la gente lo nota ahora. Lo vi, pero cuando lo compartí, la gente pensó que era mentira. Ahora ya no comparto. Me di por vencido. En definitiva, algo nuevo para los demás pero no para mí. ¿Qué relación tienes con las redes sociales? Me gusta interactuar, pero siempre hay que tener cuidado. Porque, como dije, hay una tendencia a falsificar. Dices una cosa y se tergiversa. Así que hay que tener cuidado. Sin embargo, administro las cuentas personalmente. ¿Por qué ya no estás en Facebook? No he estado en Facebook durante siete años. Instagram es suficiente para mí. ¿Qué relación tienes con los que odian? Sin relación. Tienen una relación conmigo. Los que odian son los que te adoran en secreto. Así que cuando los veo me hace reír y sonreír. Los que odian son un reflejo de sus propios complejos. Hace algún tiempo hubo una polémica por una foto sin camisa de él tomando el sol en Nápoles. Instagram lo había censurado, pero luego reapareció. Es algo que te deja sin palabras, es inútil comentar. En ocasiones las estrictas reglas de las redes sociales imponen censuras de imágenes que fuera de la web ni siquiera serían tomadas en consideración para una denuncia, Ed. ¿Cómo viviste los días del encierro? Estabas solo en casa. Entrenaba dos horas al día y trataba de aprender español. He leído y visto series de televisión ibéricas o con subtítulos en español. También lo hice en italiano. Luego bailé tango con mi mamá. Bailamos durante tres meses y aprendí mucho. También he intentado aprender algo de batería, pero todavía no puedo tocarlo. Volviendo al plató, no me queda tiempo para dedicarme a esta afición. No tenías miedo de la pandemia. Estaba en casa, así que no. El miedo no es un sentimiento al que esté muy acostumbrado. No estaba preocupado por mí mismo, sino por el mundo, 2020 fue un desastre. Además de la pandemia, también se produjo la muerte de Kobe Bryant. Terrible. ¿Cuáles son tus géneros literarios favoritos? Me gustan Bukowski, Nietzsche, Schopenhauer. El último libro que leí es, Ben un aliento, The First Son of Pete. El próximo libro que quieres leer. Hay libros que los fans me traen en español e italiano. Si tengo tiempo, ciertamente leeré obras en esos idiomas. Durante el servicio militar leí muchos libros de acción de Ahmed Humid. Mamá siempre me traía volúmenes y durante el borrador tuve mucho tiempo disponible. ¿Cómo viviste esa experiencia? Los demás compañeros se sorprendieron al verme, fue una experiencia diferente para ellos también. Seguro que una buena experiencia. Para mí fue un período de purificación, de pensar, reflexionar y contemplar. Vivir durante meses con diferentes personas que nunca había visto en mi vida fue importante para mí. También como actor fue útil observar a los demás compañeros. Cuando llegues a casa, puedes dejar al actor fuera de la puerta y dejar entrar solo a Khan. Otras personas no me dejaran olvidar que soy Khan Yaman. Porque la gente siempre me lo recuerda. Cuando voy a un lugar, la gente se vuelve loca. La casa es el único lugar en el que solo puedo estar Khan. La casa es sagrada. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.